Esto es una cámara de vídeo profesional, una cámara de cine portátil, la última Blackmagic Pocket Cinema Camera, en concreto la versión capaz de grabar vídeo en nada más y nada menos que en 6K con un sensor super 35mm. Así que en este vídeo vamos a hablar de esta mala bestia y para que puedas verlo en la mejor calidad posible, te recomiendo que lo hagas en una pantalla grande y en la máxima resolución, ya que este vídeo está subido en 6K. Mira, para que te hagas una idea de cómo es el 6K, ahora mismo me estás viendo en resolución 4K. Es la resolución que yo suelo emplear habitualmente cuando subo estos vídeos a YouTube y como puedes comprobar, tenemos un montón de marcos por los lados y por arriba y abajo. Y tengo que reescalar un montón para llegar a la resolución 6K que tenemos con la Blackmagic Pocket Cinema Camera. La resolución de esta cámara desde luego es increíble, tiene un sensor super 35mm, de 20 megapíxeles, por lo que cada fotograma de los vídeos que tenemos con esta cámara equivaldría a hacer una fotografía con una cámara PSC de 20 megapíxeles. Pero la resolución no lo es todo y evidentemente con esta cámara vamos a tener una calidad increíble. Es capaz de grabar vídeo en el formato RAW de Blackmagic, que según afirma tiene una profundidad de hasta 13 bits. Esto significa que obtenemos muchísima información de las altas luces y de las sombras, por lo que vamos a tener muchísimo rango dinámico. Eso sí, ya te lo digo, para editar estos vídeos en formato RAW no puedes utilizar cualquier programa. De hecho, es que tienes que utilizar el propio programa de Blackmagic, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, las ventajas que tiene es que es un software muy avanzado, sobre todo en cuanto a corrección del color, y es gratis. Tenemos una versión gratuita, la única pega que le veo a esta versión es que para exportar vídeos en 6K no vamos a poder. Para eso tenemos que irnos a la versión de pago, pero no te preocupes porque al comprar tu cámara Blackmagic viene incluida una licencia de este programa para que lo puedas utilizar sin problemas. Cuando grabamos con esta cámara en RAW tenemos una profundidad, según afirma Blackmagic, de 13 bits. Esto quiere decir que tenemos muchísima información, tanto en las altas luces como en las sombras. Además de la enorme resolución, vamos a tener un rango dinámico muy amplio para situaciones en las que tenemos mucho contraste. Fijaros aquí, por ejemplo, que yo estoy a contraluz y la cámara se resuelve impresionantemente bien. Aquí más de lo mismo, muchísimo contraste con el exterior y tenemos una imagen muy limpia. Si alguna vez habéis intentado grabar el fuego, sabréis que es muy complicado exponer correctamente. Grabando en RAW con esta cámara es súper sencillo. Tenemos muchísimo margen y conseguimos muy buena exposición en la vela y en las sombras. Lo mejor del formato RAW es que tenemos mucho margen para recuperar información cuando estamos sobreexponiendo, como en este caso. Y gracias a su ISO nativo dual de 400 y 3200, pudiendo alcanzar hasta ISO de 25600. Esta cámara se resuelve muy bien en condiciones de poca luz sin generar mucho ruido. No te estoy desvelando ningún secreto porque se ve a la larga, esta cámara está especialmente diseñada para videógrafos. Empezando por los formatos que ya hemos empezado a comentar y desde luego, si quieres obtener la máxima calidad posible con esta cámara, tienes que grabar en el formato RAW. En este formato puedes grabar en 6K empleando todo el sensor a un máximo de 50 fotogramas por segundo. Lo de antes, fijaros en el rango dinámico, las nubes se ven con muchísima definición. En 5,7K con dimensiones 17 novenos, recorta un poco la altura dando ese aspecto cinematográfico y que nos permite grabar a un máximo de 60 fps. También en relación 2,4 a 1, tan empleado en el cine con una resolución 6K a 60 fps. Podemos seleccionar el modo anamórfico si vamos a usar este tipo de objetivos también muy usados en el cine y grabar igualmente a un máximo de 60 fps. En formato RAW también puedes grabar a cámara lenta a 120 fotogramas por segundo en la resolución 2,8K a 17 novenos. Pero también puedes grabar en formato ProRes con una profundidad algo inferior, 10 bits, pero que aún así sigue siendo una calidad impresionante. Puedes grabar en 4K DCI, estándar de cine digital a 60 fotogramas por segundo. En 4K Ultra HD en 16 novenos a un máximo de 50 fps, como veis también con una calidad sorprendente. Y en Full HD a un máximo de 120 fotogramas por segundo, consiguiendo una cámara 5 veces más lenta cuando lo reproduces a 24 fps. El uso principal que yo le veo a esta cámara desde luego es para grabar vídeo en el formato RAW en resolución 6K, porque si quieres grabar a una resolución inferior en 4K ya no puedes hacerlo en el formato RAW. Y para esto te recomiendo que escojas la versión Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, que es verdad que no tiene un sensor tan grande, tiene un sensor micro 4 tercios. Y el de esta cámara es super 35 milímetros, pero para grabar vídeo en 4K también vas a conseguir una calidad impresionante a la mitad de precio. La cámara tiene el apodo The Pocket, que comparada con cámaras de vídeo profesionales, pues sí, es bastante compacta, pero si la comparamos con cámaras de fotografía, por ejemplo, con la Sony Alpha 7 III, podemos ver que The Pocket no tiene nada. Tiene un tamaño considerablemente mayor. Y es que incluye una pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD y que tiene una gran calidad para que puedas monitorizar sin problemas tus grabaciones. Los botones y su disposición están pensados de tal forma que puedas acceder rápidamente a los controles de la cámara sin perder tiempo, para que puedas ajustar los parámetros de la exposición y trabajar eficientemente con tu cámara sin perderte en los menús. La Blackmagic Pocket Cinema Camera puede almacenar los vídeos de tres formas. La primera sería mediante el uso de tarjetas SD u HS2, las de mayor velocidad de su tipo actualmente. Con tarjetas C-Fast, este tipo de tarjetas son muy rápidas, son muy compactas, pero la única pega es que son muy caras. Esta tarjeta de 256 GB cuesta 300 euros. Y quizás la opción más interesante que tenemos es que podemos conectar directamente una unidad de almacenamiento SSD gracias a su conexión USB tipo C. Ventajas de los SSD, lo primero es que son mucho más económicos que las tarjetas C-Fast. Podemos encontrar discos SSD de gran calidad, de muchísima velocidad, de 1 TB de almacenamiento fácilmente por 100 euros. Y otra gran ventaja es que podemos trabajar directamente con estos discos conectados a nuestro ordenador sin la necesidad de transferirlos. Y esto es muy importante porque los archivos de esta cámara ocupan muchísimo almacenamiento. Fíjate la de almacenamiento que necesitas que grabando vídeo con esta cámara en la máxima calidad posible, en formato RAW, en resolución 6K a 50 fotogramas por segundo, un disco de 256 GB, lo llenas en 8 minutos. No podríamos estar hablando de una cámara de vídeo profesional si no tuviera las conexiones necesarias y es que a esta cámara no le falta de nada. Ya hemos dicho que tiene conexión USB tipo C, pero es que además tiene dos jacks de 3.5, uno para un micrófono y otro para auriculares y poder monitorizar el sonido. Puedes también conectar un micrófono con su entrada XLR que además provee de alimentación Phantom para poder utilizar micrófonos de condensador. Tenemos también una salida HDMI para poder conectar un monitor o un transmisor de vídeo inalámbrico. Y por último tenemos una toma de 12 voltios para alimentar la cámara y créeme que la vas a necesitar porque esta cámara consume muchísimo. La cámara utiliza una batería del tipo Canon LP-E6 y totalmente cargada le dura más o menos media hora grabando vídeo en RAW en 6K con la pantalla al 50% del brillo. A ver, es verdad que la duración de esta batería pues es muy corta con 30 minutos, no llega para nada, pero el hecho de que hayan incluido esta batería me parece algo testimonial. Por decir, oye mira, damos al mercado una cámara compacta capaz de grabar vídeo en 6K y no necesitas ningún otro accesorio. Pero para el uso principal de esta cámara me parece que estamos obligados sí o sí a tener alimentación externa. Ya sea conectando directamente la cámara a la corriente, utilizando Dummy Batteries o el sistema V-Mount. Date cuenta que la cámara tiene que procesar muchísima información y almacenarla y para eso necesita muchísima, pero muchísima alimentación. Está pensada para aguantar largos periodos de grabación porque hasta tiene un ventilador justo detrás del sensor para refrigerarse. Y además aunque tengas un arsenal de estas baterías Canon LP, tampoco me parece cómodo estar cada media hora apagando la cámara, quitando la batería, poniendo una nueva, volviéndola a encender porque vas a perder muchísimo tiempo. Así que con la Blackmagic Pocket Cinema Camera estás obligado sí o sí a alimentación externa. La Blackmagic Pocket Cinema Camera es una cámara con una gran calidad de vídeo. De esto no hay duda, es impresionante. Para el tamaño que tiene realmente ofrece prestaciones de altísimo nivel, pero hay que decirlo, no es una cámara para todos los públicos. Aunque la cámara de por sí tenga un precio muy interesante porque cuesta 2.300€ solamente el cuerpo y puedas utilizar objetivos de montura Canon EF que tienes un amplio catálogo a muy buen precio. Por ejemplo tienes el objetivo que tengo aquí yo montado, el Sigma 18-35 de apertura constante f1.8 que es un gran objetivo para cámaras APS-C para sensores Super 35mm que cuesta alrededor de los 700€. Aunque el equipo no se dispare muchísimo en precio, necesitas tener un equipo adecuado. Necesitas tener un ordenador que sea capaz de editar fluidamente vídeos grabados en el formato RAW y además también necesitas tener muchísimo almacenamiento como hemos comentado. Por eso me parece que esta cámara está principalmente orientada al sector profesional. Luego también te podría chocar el hecho de que esta cámara no tiene sistema de enfoque automático. Te puede parecer algo extraño pero es que la mayoría de las cámaras de vídeo profesionales recaen siempre sobre el enfoque manual. Lo que sí que tenemos es un botón con el que la cámara va a enfocar automáticamente al centro pero luego siempre va a volver al enfoque manual. Es simplemente una pequeña herramienta pero el control va a recaer siempre sobre el enfoque manual. ¿Estabilizador en el sensor? Pues hablar Magic, porque Cinema Camera 6K tampoco lo tiene pero es que son características que no se requieren, que no se necesitan en cámaras de este tipo. Queremos tener siempre el máximo control posible. En definitiva me parece una cámara con una calidad brutal. Especialmente diseñada para producciones de bajo presupuesto no porque tenga menos calidad que cámaras de vídeo y de cine profesional sino que por sus dimensiones y por su peso te permite utilizarla también con accesorios en soportes más ligeros y económicos. Por ejemplo puedes utilizar esta cámara sin ningún problema en un gimbal Ronin S. Eso ha sido todo por hoy. Déjame abajo en los comentarios qué te parece esta cámara de vídeo y de cine profesional. Por supuesto no olvides darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!